pero bueno en la música ahí está la música de la champions me encanta a mí también a mí también te inspira algo algo lindo cuando ponen la música la comida una porquería para mí el de libertadores me gusta el de la sudamericana no está bien es bien sudamericano es bien sudamericano y es más el otro más no el otro es más burgués este incita un poquito más la violencia para que te des cuenta que el latino americano y la su y pone la sudamericana vos el de la sudamericana muy bien los partidos de hoy en copa sudamericana esta es la sudamericana hoy a las 19 horas el equipo de tu amigo el rorro juega contra meliano a las 19 horas en el estadio manuel ferreira este compromiso entonces que va a ser arbitrado por el chileno cristian garay a las 19 horas mismo horario defensor sporting de uruguay enfrenta a danubio en el parque central de sábado guardia pero resulta ser que se juega en cancha neutral porque ya no es más ida y vuelta vale este es el clásico chico en uruguay en serio sí el clásico de equipo chico en uruguay defensor sporting danubio bien va a ser arbitrado por el brasileño bruno arleu también a las 21 águilas dorada de colombia ante santa fe obviamente de la misma nacionalidad este partido se va a jugar en latanasio girardot en medellín a las 21 horas con arbitraje del venezolano alexis herrera tenemos otros partidos siguiente placa mucha fútbol ahí está a las 21 estudiantes de mérida venezuela ante deportivo tachira venezuela por supuesto va a ser arbitrado por sabio sampaio brasileño a las 21 horas entonces en el estadio metropolitano de mérida y el césar vallejo de perú ante binacional de perú va a ser arbitrado por el uruguayo jose burgos a las 23 horas bien tarde el partido y este partido se va a jugar en el estadio nacional de lima guavirá también va a jugar contra oriente petrolero a las 19 horas el tabuiche aguilera en santa cruz arbitraje de guillermo guerrero de nacionalidad ecuatoriana el tabuiche aguilera y esas dicen que tienen la mejor cantera en bolivia o la mejor escuela de fútbol este sí de ahí salió martín aprendo con los nombres los equipos bien por ejemplo que que nombre por ejemplo ese que nombraste recién estudiante de mérida no binacional binacional ese jamás en la vida de césar vallejo sí conocido bueno ese sí después el otro estudiante de mérida cual está chila sí conocido de bolivia que nombraste recién el último el último fue guavirá guavirá no guavirá es conocido guavirá guavirá no es un equipo grande pero sí varias veces ya participó en sudamericana guavirá con velarga guavirá no yo no conocía aprendí algo hoy pero viste los hombres de la equipa si algunos son muy raros real garcilazo garcilazo no tenés carabó carabó el mejor trujillanos carabó el mejor trujillanos ese ya escuché tenés otro a ver un poco antes antes había pasa que venezuela tiene equipos que cambiaron de nombre también antes había uno que se llama deportivo deportivo petare bueno del fin del fin de manta que ayer perdió contra la liga de quito que tarde según se partió aquí ahora 11 de la noche y también hay un partido las 11 de la noche el de césar vallejo hoy claro pero la pasada estábamos justamente recordando de algunos nombres que ya no están más en el fútbol qué pasó con 11 caldas se acuerdan de 11 caldas 11 caldas está siempre primera ahí hay un paraguayo el arquero pero no está compitiendo gerardo ortiz no 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 nos interna nivel de rosa no porque acá la lleva a ser campeón de la copa libertadores americanos no buscalo libertadores fue con juan liger o no te acorda no sé si dengue no sé chikungunya la pistola en serio no sé le derrotó juntos no 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 sé, supuestamente estaban gripados, pero... Te iba a decir... Once Caldas... Sacachito también, sí. Once Caldas llegó a ser campeón. ¿Te acuerdas del arquero Juan Carlos Henao? Exacto. Pero me parece que fue campeón de la Libertadores. Que le ganó en la final a Boca. Sí, sí, sí. No me equivoco. Tenés razón. Te busco. ¿Cómo se llama el equipo? Once Caldas. Es Libertadores. El que ganó Sudamericana fue Cienciano. Cienciano de Perú. Sí. O sea, hay varios equipos que... Cama apareció. Hay varios equipos que no se conocen. El Uruguay, Tanque Cisley. El Tanque Cisley. Sí. Y después, bueno, Boston River. Libertadores 2004. El City Torque es nuevo. City Torque es nuevo. Y financia la gente del Manchester City, puede ser. Del Manchester City. ¿En serio? Pertenece al Manchester City. Y justamente el City Torque juega el fin de semana contra Peñarol. Ayer jugó Peñarol también en la Sudamericana contra River. Le ganó a River. ¿Uruguay? ¿Cuánto? Vamos a mirar un poco. Bueno, tengo la info de... Qué lástima. Once Caldas. ¿Por qué no ganó River? En el 61 se fundó. Y en el 2004 ganaron a Libertadores. La final con Boca. Libertadores, ¿verdad? La final con Boca. Libertadores fue. Acá tengo... Todos los resultados del Sudamericano. Sí, qué mal momento estamos pasando en el fútbol sudamericano que... Fíjate, Flamengo. Sí. Quedó afuera con un cuadro árabe. Y después ahora... Hace años que no ganan la Copa del Mundo a nivel de clubes. No, un desastre somos. No, estamos lejos. Estamos lejos. Acá tengo los resultados, Ale. Ya dijimos lo de Tacuari. Audas Italiano le eliminó a la Universidad Católica a lo cruzado, ¿eh? Wow. 3 a 2. ¿Quién? Audas. Audas Italiano le eliminó. Audas también es... Conocido. 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 Eh... Caracas. Puerto Cabello le eliminó a Caracas. Caracas fue el club más grande de Venezuela. ¿Cómo es? El otro club lo que no conocía. Puerto Cabello. Ajá. Que viene hace mucho participando en Copa Libertadores, pero en Sub-20 y demás. Ah, miren. Puerto Cabello. Están haciendo un proceso importante. 4 a 0 ganó Peñarol a River de Uruguay. Sí. 4 a 0. Peñarol entró a fase de grupos. Lía de Quito le eliminó a Delfín. 4 a 0 también. Son los resultados del día de ayer, entonces, en Sudamericana. Pero hay muchos equipos con nombres raros. Sí. Generalmente en la Sudamericana son los que participan en esos equipos que no tienen tanto... o tanto renombre. Quiero aclarar algo de la Sudamericana, el tema del sistema de campeonato. Se va a jugar la fase de grupos. Sí. Solamente el primero de cada grupo pasa a octavos de final. Ah, miren. Claro. Los terceros de la Copa Libertadores, de cada grupo, los mejores terceros, van a jugar un playoff con los segundos de fase de grupo de la Sudamericana para poder ingresar a los octavos de final. ¿Qué? Cada vez cambian más. ¿Qué cagada están haciendo? Por eso digo, ¿por qué tanto se retoca a la Sudamericana y no se le da ya un... Porque no tiene sentido. O sea, la Sudamericana es un torneo aparte. Sí. ¿Qué tiene que ver con el otro torneo? A mí me parece muy justo que alguien de la Libertadores se miscullan a la Sudamericana. O sea, es estúpido. Es una tontería. Para mí es una tontería. En fin, tenemos también partido por Copa Libertadores. Hoy arranca Cerro Juega el jueves con Fortaleza. Dos partidos a las 19 horas, Magallanes enfrenta al DIM de Colombia y a las 21 a 30 horas Millonarios ante Atlético Mineiro. Yo creo que acá Magallanes fue un equipo muy interesante, pero enfrentó a Always Ready la pasada de Bolivia, no quiero estar tan bien. Va a ser un partido parejo para mí. ¿Y el otro? ¿Y Millonarios? Magallanes eliminó a Always Ready. Ah, ese es un equipo nuevo también, ¿no? Parece que sí. Es nuevo, y que jugó contra Olimpia hace poco. Y Millonario Atlético Mineiro, yo creo que Mineiro... O sea, este partido de ida va a ser parejo también. Los dos equipos son buenos. Juega muy bien. Ojo, juega en el Campín de Bogotá, ¿no? Sí. Madre mía. Y Champions. Champions, los dos partidos de Champions, hoy a las 17 horas ambos partidos, Bayern Múnich ante PSG, Bayern Múnich está con ventaja, hay que ver si PSG puede dar vuelta. Vamos, Bayern. Y el Tottenham ante Milan, los dos partidos bastante interesantes y parejos, ¿eh? Tottenham que está jugando, ¿volvió, este... Eh, Bentancur? ¿De la elección? Sí, 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 sí. Volvió de la elección. Sí, así es. Entonces, los dos partidos por UEFA Champions League y Libertadores. O sea, hay de todo para ver hoy, así es que, por supuesto, todo el resumen, como siempre, aquí en el video día por América. ¿La Europa? La Europa. Se juega mañana, a partir de mañana. A partir de mañana. A partir de mañana. Son muchos partidos también. Muchos partidos. Mañana vamos a repasar, por supuesto, los partidos que se van a dar en el día. Entonces, está toda la cartelera de fútbol para lo que va a ser el día de hoy, y entonces no hay excusa. Entonces, no hay excusa.